Después de más de 10 años de estudios, pruebas y ensayos, la Martin Ancud Company ha descubierto la aleación metálica más resistente que jamás haya existido. Gracias a esta aleación, la Martin Ancud Company tiene el honor de presentarles la caja fuerte más fuerte del mundo. Conozco a alguien que, debidamente orientado y pagado, podría encargarse del asunto siempre que una vez agujereado el huevo, se beba la yema quien haya hecho el agujero. ¿Qué pasa? Cállate, idiota. Sé muy bien que las joyas las ha cogido usted, pero la cosa no terminará así, se lo aseguro. Ah, de modo que después de dejar la caja fuerte vacía, aún quiere echarme la culpa a mí. Le voy a romper las narices. ¡Socorro! Sensacional robo de joyas en Monte Carlo. La famosa caja fuerte americana no resiste a los ladrones. ¡Últimas noticias! ¡Últimas noticias! ¡La caja más fuerte del mundo abierta de un soplo! ¡Gran robo de joyas en la Costa Azul! ¡El fracaso de la caja fuerte Martin Ancud! ¡El fracaso de la caja fuerte Martin Ancud! ¡Oh! ¿Permite, comisario Simón? George Valier, es un placer. Espero, jovencito, que no pondrá resistencia. ¡A la comisaría! Oh, perdón, le ayudaré. Gracias, gracias. ¡Eh, las joyas! ¡Que no escape! ¡Hasta el Advone! ¡Hasta la vista! ¡ SOLO a la ayuda! ¡Vamos a verlo! ¡Hasta la vista! ¡ ERTE!